Buenas chicos, ¿qué tal? Buenas chicos. Pues hoy vamos a reaccionar a qué pasó en la verdad del año 4. Vamos a ver si encontramos algún... algún vídeo guapo. Vamos a quitarle el en vivo, porque si no nos sale el concierto, chicos. A ver qué... a ver qué pasó, chicos. Mirad, es que estoy por reaccionar al vídeo de Ibai. A ver, también la piscina se ve a kilómetros. También la piscina se ve a kilómetros. Tú vas volando en avión, vas por Italia, vas por Francia, vas por Suecia y la piscina se ve. En la primera vez... Es charlatán, ¿no viste? En el live me estaba hablando como si no tuviese nada. En un acaso nadie es grande. Ah, en el live dices de cuando... En el live cuando... dame, dame un poquito ahí. Cuando viste que te enseñé el apartamento. ¿Qué entiendes? Sí, cuando viste, es verdad. Ese directo fue un directo que lo guardo con cariño. ¿Te acuerdas de mi compañero que estaba al lado? Uno que era rubio. Que te preguntó... ¿Qué anhelas a Noel? Claro, sí, sí, sí. Ese... ¿Eso se hizo...? No vino para acá hoy, ¿verdad? Que no está aquí. No, no ha venido. Le tengo que venir. Yo no sé qué compañero se refiere, pero vamos, tengo que ser épico, papu. Invitado. Bueno, Anuel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Estaba allí en el hotel trabajando y ya tú sabes, vine para acá. Se supone que sean mis días libres, pero grabando, siempre estoy grabando. Yo creo, Anuel, que hoy... Y liándola, también estás siempre liándola, eso nos servía. Mucha gente ha entrado aquí para que también hablemos de lo que ocurrió aquella noche, ¿no? Claro, sí. En el Estadio Santiago Bernabéu, en el Día de la Velada. Y para que entiendan lo que... Exacto, todas las cosas que pueden pasar también en medio de un concierto así, de una... Exacto, de un festival tan grande así. ¿Tú, desde tu punto de vista, Anuel, cómo lo viviste? Porque tú estabas llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Sí, fue un mierdero en realidad. Lo que pasó fue que yo tenía concierto... De momento le ha dicho que fue un mierdas, que llegó dos horas tarde. ...en otro lugar, en Santander ese día, pero en realidad yo he tenido concierto en otros lugares ya antes, dos conciertos en el mismo día. Cantamos en Santander, boom, bam, boom, bam, tempranito. Sin embargo, ha sido el único concierto en toda la gira que canto de día, ¿entiendes? Y canté tempranito para... Porque cambiaste la hora para poder venir a Madrid. Exacto, para poder ir a Madrid. Cantamos y cuando arrancamos yo despegué y todo, aterricé, llegué. Cuando estamos de camino... Hombre, es que si despegas, baja, ¿sabes? Es lógico. Pues que es a la reducir que no sé qué puñeta pasó en el aeropuerto de Santander, que no dejaban... A mí eso me lo dijeron, que tuviste problemas cuando eran las diez y media o por ahí. La mitad de tu equipo no pudo volar, ¿no? Sí, fue el problema, porque no. Yo siento que ahora sí que uno mira para atrás. Sencillamente hubiese tenido dos equipos y ya se dio, ¿entiendes? Pero como otras veces lo había logrado, pues lo hice como si nada, pero no contaba con qué iba a pasar ese problema así en un aeropuerto, que ya en un aeropuerto, ¿qué carajo uno puede hacer? Dos equipos, cuidado, que a lo mejor cada equipo se compone de cinco o seis personas. No puedo hacer nada. O cuatro o cinco. No, imagínense que yo llegué... Y dicen, no, ¿verdad? Venga solo con dos equipos. Ven y ahí me dicen, mira... Pasó esto y esto y esto y esto, el equipo no pudo despegar así, así. Y ahí, a diablo, puñeta. Entonces llegamos al venue ahí y... Pero yo no puedo hacer el equipo de música, de micrófono, así tal. Y yo llego y eso es lo primero que yo digo cuando llegamos. Yo se los digo al equipo del venue, pero el equipo del venue no necesita, por ejemplo, Ibai está trabajando esa noche con ellos, pero no necesariamente es que son un equipo así que esa... Son personas que trabajan, son técnicos, ¿entiendes? De producción, ¿entiendes? El team ahora que eso está fuerte. Ay, no te vale, ¿no? Es que, claro, es que el técnico, ¿sabes? El control de Ibai. Al yo llegar, ellos me están tratando de trepar a la tarima, ¿entiendes lo que te digo? Al nivel que todavía no hay, no tenía... Les estoy explicando, mira, no, está pasando esta situación. Cuando les explico la situación que está pasando, ahí yo tenía al DJ, ya yo tenía al artista invitado a Isaac, ¿entiendes? Tenía a Ozuna y a John Chimi, pero como ya se estaba viendo así que iba a ser bien exacto, no quería arriesgarlo. Bueno, es que ibas a venir con Ozuna, John Chimi y con Isaac. Y Isaac, sí. Que iba a ser un show, iba a ser... Sí, iba a ser un show increíble. Bueno, o sea, yo lo que deduzco es que iba a ir con Ozuna, John Chimi y a Isaac, y no pudo llegar ninguno de los tres. Encima, su equipo técnico tampoco pudo llegar. Y pues, y teníamos planeado, sí, teníamos planeado el gobierno de Guaputi, íbamos a estrenar también la canción nueva de Ozuna. El punto es que imagínense en el meldero de ellos decir la producción, ya lo pasó esto, el DJ y las bailarinas no van a poder llegar porque pasó esto en el aeropuerto. Les digo eso, pues ellos tratan de buscar una solución así de una, porque eso es de ahora para ahora porque es en vivo. Y cuando ellos están buscando esa solución ahí mismo, esto es lo que empieza a trazar el show y como me voy a atrepar a los locos, entiendes, con quién me va a tirar la música, a los locos. Claro, tú, Anuel, para que la gente lo entienda, estabas sin tu equipo, solo por nuestro equipo técnico que, claro, no se dedica a eso. Exactamente. Por eso en el directo escuchasteis la voz de una manera tan rara en ese momento. Ellos me están diciendo, no, nosotros te tiramos el autotiro, nosotros, no, no, pero no lo tires, mejor y ya. Y yo me canto así el autotiro y después ellos decían, no, pero nosotros lo hemos tirado ya a los otros artistas. Y en sí ellos han estado ahí, ellos están buscando una solución, ellos estuvieron ahí, entiendes, con los otros artistas. Pero cada artista tuvo su equipo de trabajo, obviamente, porque después les salió la vuelta, entiendes. A mí fue que se me presente esa situación. Claro, a ver, yo comprendo que un artista tenga que llevar su equipo de trabajo, su gente para trabajar. Y que le digan, no, oye, no, que yo he tirado a otros artistas, que yo he trabajado con otros artistas. Y digan, no, 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 quítalo. A mí ponme mi equipo. Ahora mismo con cabeza fría, pues es bien fácil mirar patria y decir, tampoco es fácil saber poder manejarlo así porque sí, entiendes. Así bien rápido y poder manejarlo bien. Entiendes. Yo en el momento también me encabroné, soy humano, entiendes, me molesté, me frustré bien, cabrón, ¿verdad? Fue más frustración. El plan en sí era que yo saliera y romper la tarima, pero que él tampoco sabía lo que estaba pasando. Y pues por aquí le dicen una cosa a él, allá él no sabe qué, entiendes. Yo literalmente estoy... Claro, que al menos estamos diciendo una cosa y al menos hay otra. Están tratando de acomodar al DJ de Isaac y ya para yo cantar esos temas y poder irme más a la segura sin el autotune, que con el autotune, así dejándoselo en manos a personas que uno no... Esto pasa con los músicos de los 80 y no pasa esto, porque no depende a los autotuneos. Claro, que uno no conoce y ellos tampoco nunca han trabajado conmigo, no es lo mismo. En redes al final pasó lo que pasó. Te tengo que decir a Noel que ahora ya todo el mundo de manera cariñosa me llama pescabicho, te lo tengo que decir. Así de rápido descubres cuánto vale tu coche en... Pescabicho. Encontramostucoche.es, te lo enseño. No, a mí como es que me dicen, ahí me dicen el gallo no sé qué puñeta, porque la vocecita esa que salió no está... Hombre, aquí no hay que llamar en el gallo, viste. Es increíble, ¿no? Algo que se supone que fuese hoy el lindo, terminó siendo un dolor de cabeza a la tope, pero como quiera, gracias a Dios, Ibai logró la velada otro año más y lo derrumpieron y se vendió completo, pero... El tema, Noel, es que a ti, además, tengo entendido, porque me lo decía parte de tu equipo, a ti te hacía mucha ilusión la velada en el Bernabéu, ¿no? Sí. O sea, es que encima fue algo que verdaderamente teníamos ganas de cumplir. En verdad, en verdad, a mí te me rompió el corazón, bro. Yo te escribí bien molesto así, pero fue, te lo juro, fue más de frustración. Entonces, ya lo hablamos y todo. Y el bro, ¿sabes? Yo soy un hombre, así mismo como te falté, te pido perdón. No, no te preocupes, a mí lo de pescabicho, a mí me hace gracia. A mí me hace gracia. Al día siguiente, Anuel, estabas un poco jodido con la situación, ¿no? También por eso teníamos un poco el enfado en general, ¿no? Imagínate, uno tan frustró que uno dice en su mente, ah, pero ¿para qué me llevan para hacerme esto y humillarme? Pero a la una dice, a ver, cuando uno piensa con mente fría, eso, ¿para qué? ¿Para qué iba y me va a hacer eso si eso iba y ni eso? El show es de él, el cierre es de él, ¿para qué él va a hacer que su propio cierre final del show pase una locura como la que pasó, ¿entiendes? Eso para todo el mundo es malo. Y en realidad, eso a mí me rompió el corazón, imagínense. Yo me sentía, ¿entiendes? Humillado yo mismo, destruido y fuera de mis manos. Yo estaba bien emocionado con el concierto, a nivel que, ¿entiendes? Cuando eso pasó yo, me puse bien triste porque eso se supone que hubiese... A ver, se supone que lo que han hecho es sabotear, yo no le saboteo con ninguna, también le digo. Salió en todos lados bien lindo, ¿entiendes? Y el Bernabéu así, bien lleno. Y la fanaticada de España es la mejor en realidad, en el sentido de que yo tengo una conexión bien única con la fanaticada de España, ¿entiendes? Siempre le has tenido mucho cariño a España, ¿no? En general. Sí, ha hecho, sí. Y en los peores momentos de mi carrera ellos han estado ahí bien firmes. Os dais cuenta, se les ha hecho de noche. Y no hay lugar ni de mitad de la entrevista. Me llenaron de fuerza, ¿viste?, para motivarme y volver otra vez a enfocarme en mi carrera 100%. ¿Entiendes? Porque estaba en un momento de la vida que no estaba como que perdía. No tenía fuerza como que para seguir para adelante y créeme que por momentos que viví con fanaticos acá en España, para el boom de la leyenda nunca muere. O sea, hay un concierto y un nene como de 8 años y se dio una emoción conmigo y, ¡ay! El nene empezó a llorar de la emoción cuando me vio. Yo me puse bien flaco, ¿entiendes? Yo estaba pasando por muchas cosas en mi vida personal. Yo me miraba en el espejo en aquel entonces y yo me sentía bien mierda. Yo decía, Carlos, mírame, yo no soy ni lo que yo era. Y vela ese fanático como actuó conmigo cuando me vio. Dije que la va a mucho, se portara bien, ¡ah! El mar se fue ahí mismo. El niño se viro y se fue con la mamá. Ahí mismo me acuerdo, la guagua estaba ahí mismo. Me monté en el carro y así, yo soy un hombre, así mismo te lo digo. A ver, todo, no sé. No sé. Que puede ser que haya intentado sabotear, que puede ser mil cosas, mil millones. Pero, ¿qué significa para no es sabotear? ¿Qué significa? A ver. ¿Qué significa para mí sabotear? Por cierto, tenéis 30% de descuento en el pescabicho y 60% en el bola, no sé. Está llorando, creenme. Terminé la gira como una semana después de España. Nike, promocioname, venga, te lo estás deseando. Y... Te lo estás deseando. Y me acuerdo. Te lo estás deseando. Lo ahí fue que Hach empezó a organizar mi vida otra vez bien, cabrón. Cogí fuerza, me encerré en mi casa como dos meses. En mi casa, yo estaba solo al gimnasio y grabando, sin estar en comunicación con nadie, que no fuera mi equipo de trabajo ni mi familia. Y grabé más rica que ayer, grabé mejor que yo. Y empecé a tirarte esos temas. Ahí fue que hice como que el combate. Ese momento fue bien. Ay, yo digo, no, si no fuese por ese niño de acá, de España, yo, créeme. ¿En qué momento te encuentras ahora? Estoy feliz. Estoy tratando de hacer bien las cosas familiares, lo último que me falta por hacer. A pesar de que no la tenemos, buscar una manera de tener buena relación con todas las madres de mis hijas, ¿entiendes? Para poder tener esa relación familiar de que tú me hicieras. ¿Os habéis cuenta lo que ha dicho todas las madres de mis hijos? O sea, tiene varios hijos. Los compartan más frecuentemente y poder estar con todos ellos juntos, ¿entiendes? Y poder dividir el tiempo bien entre la música y con la familia. Eso, eso es lo más, eso es lo más que quisiera, ¿entiendes? ¿Tú sigues mucho a las nuevas generaciones que están apareciendo? Sí, demasiado. Y los apoyo mucho porque a mí nadie, a mí ya me conocí en mi carrera, bien pocos artistas me ayudaron y todos me conocían, se lo juro que yo conocía. ¿Quién dirías a Noel que es la persona que más te ayudó? Dejad en los comentarios quién creéis que es la persona que más te ayudó a Noel. El artista que más te ayudó. El artista. Comienzoñando, Flor. ¿En serio? Y fue así mismo como te estoy diciendo. Una vez me habló un amigo, un amigo mío, él habló de mí y ya, y eso fue lo único que bastó. Ah, tráimelo. Llegué para donde él, le explicó mi vida, cómo yo era, qué yo hacía, qué yo. No es más, le dijo, está tratando de meter mano con la música, tráimelo. Llegué, llegué a donde él, grabó conmigo en menos de, ya, en un par de horitas, grabamos de una el tema, se produjo, se hizo video y va a la calle. Y yo no lo conocía, yo conocía muchos artistas que salveran en ese momento más grande que él y me conocían y me podían ayudar y sacarme de la calle, pero tampoco fue su decisión y está bien porque el plan de Dios es perfecto, eso era cuando tocaba, pero Dengo Flow a mí me ayudó increíblemente y por eso yo ayudo a las nuevas generaciones y más con los que me identifico, que los veo tratando de salir de la calle. A ver, no es el mejor para la persona, a Noel, a Noel Doblegada. No soy de una persona, chavales, no soy de una mala persona, pero no sé, tiene algo raro oculto. Y enfocarse en la música, con eso es más todavía. A ti, a Noel, este momento también que por momentos habéis pasado de bif, tiraera, ¿tú cómo lo gestionas? ¿A ti es algo que te gusta cuando lo ves también en otros artistas? Hay artistas de antes que lo hacían mucho mejor que muchos artistas de ahora, las tiraderas. Y también siento que hay artistas de ahora que sí, que le meten mucho más que artistas de antes, es que siento que todas las generaciones tuvieron su estrés y sus fenómenos y yo siento que las tiraderas siempre es bueno en el sentido, mira ahora mismo en el americano estuvo la tiradera de Drake y Kendrick Lamar, fue una tiradera bien grande, ¿entiendes? El género americano de hip-hop estaba en un momento que sí, tiene su super estrés y siempre lo va a tener, eso está bien. Bueno, pero no habíamos sabido, no habíamos venido a hablar de lo que pasó en la vela del año 4, ahora que estamos hablando. Para siempre, pero que no estaba en un momento muy bueno, hasta los números, que los mismos artistas de ellos lo estaban diciendo y después de ese controlazo musical que hubo entre Drake y Kendrick Lamar, todos los números automáticamente del hip-hop empezaron a subir. Para mí hace sentido, siempre y cuando el artista esté con su carrera bien parada y esté, ¿entiendes lo que te digo?, esté llevando su carrera al más allá, que esté dando sus palos musicales para las mujeres comerciales en reggaeton, haga sus tracks comerciales, hasta su regional mexicano, ¿entiendes?, y así mismo también, mira, se estaban tirando, no sé, buf, hizo una tiradera, se probó también en las tiraderas, como que sí. Estaba pensando, Noel, que… Sinceramente, creo que esto ya no nos interesa una mierda, por lo menos a los que no nos gusta la música. No sé, vosotros, ¿qué opinéis, chavales?, a los que no les gusta la música creo que esto no les interesa una mierda. Pues si tiraderas, que no sé qué, no importa la mierda. Hasta luego, chavales.